Nos han abierto aquí el apetito del baile y como directora general de cultura del gobierno de Cantabria es un placer dar la bienvenida a Santander a los protagonistas de Tinti Danzi, la versión teatral del clásico del cine de los 80, que llegará al palacio en los días del día 14 hasta 18 de marzo dentro de una programación abierta y plural en la que podremos encontrar propuestas para todos los gustos, desde las perspectivas más populares a las manifestaciones más contemporáneas y arriesgadas. El espectáculo que hoy presentamos estará en Santander tras su exitoso paso por ciudades como Madrid, Barcelona, Málaga, Gijón, Bilbao, Zaragoza o Sevilla, entre otras. En su gira por España, que comenzó hace un año, ha conquistado ya a más de 400.000 personas. Esta es una historia que habla de no preocuparse con lo que los demás piensen y de no tener miedo a romper las normas. Un relato tan válido hoy como lo fue en los años 80. Tinti Danzi pertenece ya a la memoria colectiva de toda una generación de aficionados al cine, al teatro y a la música y a la cultura en general. Y deseamos y esperamos el lleno para los cuatro días de representación del espectáculo en nuestra sala argentina. El espectáculo que presentamos se plasma el deseo de reflejar la variedad de lenguajes artísticos que existen en la actualidad. A estas alturas del siglo XXI, el teatro musical en España ha crecido, ha introducido innovaciones de interés y se ha fortalecido como el género teatral más demandado por parte de los espectadores. Como muestra de ello y dada la creciente presencia que el teatro musical está teniendo en nuestro país, la Real Escuela Superior de Arte Dramático implantó en 2011 una nueva especialidad en género musical que aumenta cada año en su demanda de alumnado. No dudo, por tanto, que este género está contribuyendo a que haya una mayor asistencia, actividad y movimiento en los teatros y su presencia encaja en nuestro deseo de acercar el palacio y lo que él mismo representa al conjunto de la sociedad cantabana. No quiero dejar pasar tampoco la oportunidad de señalar y reconocer el esfuerzo y compromiso que conlleva la programación del Palacio de Festivales, un espacio consolidado como referente principal de las artes escénicas y musicales de nuestra región. Invito, por tanto, a todos los cántabros y cántabras a acercarse al palacio para disfrutar de esta formidable producción, segura de que no saldrán de ella defraudados y seguro que salimos todos bailando o pediéndolo. Bienvenido. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Gracias a todos por dedicarnos un ratito esta mañana para difundir, ayudarnos a difundir, que efectivamente TIRC NANSI llega a Santander. Mi nombre es Inchazo Barrios, estoy aquí en representación de Let's Go, la productora del espectáculo. Somos ya viejos conocidos a Santander. Hemos estado en numerosas ocasiones con espectáculos desde los de la saga de Let's Go, como aquí en el palacio, con circos, con clásicos como El Lago de los Cisos y Los Cascados de Sobrelleno. Siempre que venimos a Santander es para nosotros un placer porque el público no solo de Santander, sino de Cantander en general, siempre nos recibe con los brazos abiertos. Tanto es así que en esta ocasión, por ejemplo, llevamos ya más del 50% del aforo de las regalidades de Buidas. Así que para nosotros es un placer. Sabemos que DIRC NANSI despierta mucha expectación. Cuando nos propusieron traer el espectáculo de gira a España, a nosotros como productora nos pareció una idea estupenda. Pero no llegamos a imaginar que iba a ser un caramelo de las dimensiones de las que está siendo. Sabíamos que DIRC NANSI era un icono del cine, sabíamos que hubo una generación influida por esa película, pero bueno, de nuestros mejores sueños habíamos pensado que íbamos a tener el éxito que la gira está teniendo. Efectivamente son más de 400.000 los espectadores que nos han visto desde el 1 de diciembre de 2016, que es cuando comenzamos la gira. Para cuando lleguemos a Santander habíamos sobrepasado las 20 ciudades ya visitadas. Además, el espectáculo no es un musical al uso. Si recordáis la película, ni Johnny ni Baby cantan. Y nuestro espectáculo es una representación absolutamente fiel a la película. Tanto es así que el libreto lo ha escrito la propia Eleanor Bergstein, que es la autora de DIRC NANSI. Es más, Eleanor es la que tiene que dar el visto bueno a todos nuestros artistas. Es decir, nosotros hacemos los castings y se los tenemos que enviar a ella para que dé el hotel final. Así que tenemos el lujo de que Pablo Cérezuela y Darren Reich protagonicen y ser los artistas principales de DIRC NANSI en esta ocasión. Su currículum es impresionante, es de esta gente que está formada de manera nacional e internacional, Nueva York, Madrid, bueno, lo que queráis. Luego vais a estar con ellos un ratito, os van a contar con su experiencia encarnando a Bim y a Johnny. Y os puedo decir que la adaptación de la película al teatro es tan fiel que necesitamos hacer virguerías técnicas para que efectivamente fotograma a fotograma se vea reflejada la película en escena. Tanto es así que la escenografía se mueve delante de los ojos del espectador, hay muy pocas bajadas de telón, simplemente dan los cambios más plásticos. Ellos tienen muchos cambios rápidos, es un esfuerzo muy grande, físico sobre todo y necesita mucha agilidad y por detrás hay mucha gente que les ayuda en todos esos cambios y en que todo funciona a la perfección. El público que nos encontramos es un público muy diverso, no estamos únicamente las locas que vivimos con las fotos de Patrick Swanson de las Superpop pegadas en la carpeta, sino que generación tras generación, esta película gracias a las fabulosas repeticiones en televisión y a los VHS desgastados de tanto pasar y rebobinar, ha llegado al corazoncito de más de una generación de espectadores. Hemos tenido incluso funciones dedicadas a chavalitos y chavalitas institutos que no habían visto que realmente dicen al fin, pero algo tiene la historia que todos de alguna manera nos sentimos identificados o nos gustaría formar parte de semejante historia de amor. Y bueno, y luego también la profundidad que tienen los personajes, de las que bueno, pues os voy a dejar con Laura y con Pablo para que os cuenten un poquito más de esa baby y de seño y que ellos encargarán. Y bueno, luego al fin de los pasamos, yo no sé si está previsto pasar el video del espectáculo para que veáis, para que tenéis una pinceladita de cómo es Dirty Dancing y a mi semana. Hola, pues yo soy Laura Lech y tengo el privilegio y el reto de encarnar a baby Frances Houseman todas las noches. Y para mí, yo no he crecido con Dirty Dancing, pero aún así sí he crecido con el icono. Yo creo que una de las cosas que más nos ha legado Dirty Dancing es que dentro de lo que es la cultura popular occidental del siglo XX y XXI, la imagen del salto, la imagen de Dirty Dancing, es algo que quieras o no casi la tienes inscrita en el ADN. Entonces, el hecho de enfrentarme todas las noches a honrar el recuerdo que tiene tanta gente, tan atraigado y tanto cariño a esta película es, pues eso, un reto y también un bombón y un placer. Y luego, más allá de esto, para mí es muy interesante el hecho de pensar que es un material que se escribió hace 30 años, pero sigue estando muy en boca y es una película que habla de muchas cosas y es muy fácil quedarse con que sería un incómodo de verano. Pero para mí es el despertar de baby, ya no solo sexual, que es de lo que se habla mucho en Dirty Dancing, sino de su conciencia adulta, de cómo ella ha creído toda la vida que las buenas intenciones son lo único que valen y de repente se encuentra contra el mundo, es más complicado. Entonces, esta transición de ver como una persona en el espacio de dos horas comienza a quitarse las gafas y ver el mundo un poco como no es, es muy bonito y es un privilegio poder hacerlo. Y de la mano de un partener como Pablo. Bueno, pues yo soy Pablo Ceresuela, interpreto el papel de Johnny Castle en Dirty Dancing y como decía, el obra es un privilegio y un reto, pues son, bueno, tanto el uno como el otro dos personajes muy icónicos, no es algo que hayamos creado nosotros, no es, en cierto modo tenemos que honrar un poco el trabajo que hicieron Patrick Suárez y James Ferrell de mucho tiempo en la película, entonces para nosotros es, pues bueno, pues es un reto el salir cada noche a interpretar esas cosas, es que la gente tiene muy claro qué es lo que viene a ver y en ese sentido pues bueno, intentamos en la medida de lo posible, pues que la gente pueda compartir con nosotros los momentos que vivieron, bien sea en los pasos que ha salido en la película o en las butacas del cine en su momento una y otra vez, ¿no? Como comentaba Nitzaso antes, es un espectáculo cuya finalidad es que la gente pueda revivir fotograma a fotograma lo que ocurría en la película, no solo tenemos todo el material que aparece en Dirty Dancing, sino que además incluimos en el espectáculo alguna de las escenas que se vivió durante el rodaje en el 87, bueno, por circunstancias de planificación en aquel momento y nosotros tenemos el privilegio de poderlas incluir, ¿no? Entonces en ese sentido, aunque es un poco complicado sorprender al público de Dirty Dancing, porque bueno, la gente se conoce perfectamente la película los diálogos incluso en algún momento anticipan algunos de los momentos en cierto modo, sí que hay elementos nuevos y el público va a poder, pues bueno, tener un poquito de contenido extra de la película, así decirlo Sí, pero yo creo que el disfrute precisamente radica en que es como cuando pones el VHS por enésima vez, sabes lo que te vas a encontrar además es que estás esperando esos momentos que llegan, entonces de repente experimentarlo en tres dimensiones en lo que es versión teatral creo que tiene un cruz, sí, de hecho ella de Dirty Dancing decía que ella había sido muy reticente hacer cosas nuevas a partir de Dirty Dancing pero que cuando le plantearon la posibilidad de llevarlo al escenario, vio dejar la opción a todos sus seguidores, a todos los fans de poder vivir en directo, de poder ser parte de alguna manera de esa historia que siempre habían visto tras una pantalla y sin embargo ahora no iban a poder vivir en vivo y en directo a mí lo que me llama mucho la atención es la reacción del público durante la función porque eso es lo que muchos habéis visto en las películas americanas, cuando los americanos van al cine, que aplauden porque entonces, a ver, pues la pantalla no te va a decir nada, ¿no? pero en este caso, ese fifa que os da el público Sí, además hay shows en los que se especifica, estáis invitados a bailar, a aplaudir, el otro show, aquí no se dice nada pero la gente no lo puede evitar, es increíble la reacción vocal, cómo se levantan al final para aplaudir y cómo eso, anticipan las frases míticas, sientes en el aire, que saben que las vas a decir y que cuando las dicen, estallas Es ese momento en el que sale por primera vez Pablo en escena Sí, 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 y el público sí en esos rumores Sí Es muy, o sea, no está pensado para ser interactivo, pero sí acaba siendo lo, pues bueno, al final porque, por tantos momentos icónicos, nosotros siempre contamos con Laura, a modo de chascar y yo, una de los net momentos del Time of my life Sí, lo hay genial Una señora que estaba sentada en primera fila y que se pasó como los tres minutos de coreografía que hay antes del salto recordándonos que había un salto al final Sí, sí, yo estaba bailando y yo ya, salta, salta Y cuando ya vio que me preparaba, yo es que pensé que se subía, salta Tome 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 El salto Sí, pues esto en muchos momentos, en el momento de las tardías también, la gente no puede evitarlo O el momento de la frase mítica se viene abajo el teatro Yo creo, por decir algo también más, digo que una de las virtudes que tiene el teatro con respecto al cine es la cercanía humana. Entonces, en este caso, estoy segura que el público va a revivir, como es a través de nuestro trabajo, todos los iconos, todas las actividades, y eso va a agradecer y seguro que la participación va a ser, según que sí, el teatro es muy directo y mis encantos, entonces es una manera de acercar. Y el público cantando muy agradecido. Yo creo que sí, que estamos muy bien en las actividades. Es un interés conmigo en las actividades festivales y las dos veces anteriores que he estado aquí, así de la actividad, ha sido muy, muy caro. Creo que vamos a disfrutar mucho todos. Además, todas las noches en realidad es un examen por lo que pasa con Pablo y Laura, porque es mucha responsabilidad el no defraudar a esa gente que sabe tanto a lo que viene. Entonces, bueno, pues, seguro que lo sacan juntas siempre. Y os voy a contar mucho más juntando. Como os decía antes, las entradas están ya a la venta. Santander y Cantar Vientera lo saben porque están contando muy bien, pero hay únicamente seis funciones. Una el primer día el jueves, el día 15, dos el viernes, dos el sábado y una el domingo para despedirnos. Así que, bueno, insta a todo el mundo que tengan en mente el venir a vernos, que se van con sus entradas cuanto antes. Además, por si alguien no se acuerda, no sabe qué comprar, llegue San Valentín. Este es un regalo ideal para que estéis estupendamente bien. Bueno, sí, sí, sí. Así que, bueno, si alguien no sabe cómo triunfar en San Valentín, que se pase por la taquilla del Palacio de Festivales, porque entre en la web directamente de 15dansin.es y se haga con un par de entraditas para quedarse en el final. Y, bueno, si os parece, pasamos el vídeo del espectáculo. Y así veis un poquito, bueno, vais a ver, que ha tenido ocasión de interpretar y de encarnar a John y a Baby varios compañeros distintos. Vais a ver el ambientito que había en el teatro, en el Nuevo Alcalá, que es el que estrenamos en Madrid. Y os vais a poder hacer una idea del que se va a vivir aquí en el Palacio de Festivales.